Queridos enemigos, estamos obteniendo testimonios acerca del planeta de los simbios Estreno que ocurre hoy en Puerto Madero Y estamos con los ex protagonistas del bar Ay, estamos acá, estamos muy ansiosos Yo traje mi mano preparada, cuando empiece la película no me para nadie Veo algunas ausencias notables como el mono gatica, el mono burgos El mono rondo, ya también falta El mono tributo Cuando a estos protagonistas les gusta una hembra ¿Ustedes hacen la del hombre en la película? La verdad que muchos hombres que estamos así por la vida Con esta pinta, esta tampa que tenemos de guapos porteños como somos los tres ¿Esto no podría ser la continuación de Gatica el mono? Gatica el mono, muy buena eso ¿Sí? Muy buena ¿Pueden ser por ponerse a Leonardo Fabio? Yo estaría seguro que Leonardo Fabio tendría algún prejuicio Porque considera esta obra un poco gorila Y César Bananos Pueyrredón, autor original de la banda de sonido No, no, lo de banana no ¿Van a ir a ver bananas en pijamas después de esta película? Es lo convenido Vamos a ir Todo tiene su momento y su porqué ¿Esto no debería haberse presentado en un monoblock, por ejemplo? Falta el del mono tributo también La primera entrevista, digo porque se te acaban todos los monos Kill them all